Hace un tiempo atrás, un lunes, feriado nacional, nos convocamos miles y miles de personas en la ciudad de Corrientes. Fue la primera vez que nos convocó el lema Argentina Clamor. Pero este año 2020, queremos que sean más de mil altares de clamor. No en una ciudad, sino en más de mil lugares diferentes. Queremos que tu lugar sea un trono para Dios en esta nación. Así que te invitamos a que seas parte de Argentina Clamor el lunes 23 de noviembre en feriado nacional. No nos convocamos por una banda, no nos convoca algún predicador del momento, sino que es la iglesia unida, puesta en acuerdo para un avivamiento regional.